de Carlos Vela. Lo que yo comentaba es que el talento nunca nadie se lo ha regateado, siempre se le ha reconocido y precisamente por eso es por lo que todos hubiéramos querido que fuera parte del tri desde hace mucho tiempo a la fecha. Carlos, pero ¿cómo dimensionar el presente? O sea, yo creo que ya entendemos eso y tu postura, te lo juro, la hemos escuchado y en muchas yo las avalo, pero yo les pregunto, ¿cómo hacerle para que este pedazo de futbolista hoy, hoy en dónde está situado? Hoy solamente vamos a ver entonces el crepúsculo de su carrera rompiéndola como nunca en la MLS, siendo el jugador más dominante de la Liga de Estados Unidos. ¿Por qué la MLS? ¿Por qué no contestas tú? ¿Por qué no dices tú? Le voy a hacernos la pregunta, ¿por qué no dices tú cuál es lo que tú crees que debe pasar con Carlos Vela? Yo estoy confundido, yo no sé si decirle, ya bueno, que sea un monumento de la MLS. ¿Pero cuál es el debate? Pero al final de cuentas yo no encuentro un debate. ¿Que no está la selección? ¿Eso es el debate? Yo creo que eso ya lo superamos, ¿no? Yo creo que eso ya quedó. Yo no lo he superado, por eso estoy confundido. Leía la pregunta que hacía el productor para plantear el tema del programa, ¿está desperdiciado Carlos Vela respecto al tri? Yo les diría, ¿desperdiciado? ¿En qué sentido? ¿El tri qué está haciendo ahorita? No, pero no. ¿Necesitamos a Carlos Vela hoy en el tri? La pregunta era otra, doctor. En un mundial puede ser que sí. ¿Qué tan desperdiciado está el talento de Carlos Vela en el presente? En el presente. Creo que ese es el problema. Pero es que pasa por un concepto no de necesidades, ni a quien le haga falta o no. Es un concepto de felicidad y el concepto de felicidad es de manera individual. Lo que me hace feliz a mí no te tiene que hacer feliz a ti. Y él se nota que está feliz en la MLS. Nos guste o no, podemos decir, oye, pudo haberla roto en el Barcelona, en el Real Madrid. Es la felicidad. Él eligió y está siendo feliz. Que nos hubiera gustado. Pero esto no es un programa de felicidad, ¿o sí? O sea, esto no es un programa del corazón. ¿Por qué no? ¿No? ¿O sí? ¿Por qué no? ¿Pues qué? Es un ser humano. Él necesita ser feliz. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a ser feliz tú o vas a ser feliz a la gente? Según yo, esto no es un programa del corazón, ¿eh? Esto es un programa de deportes, tengo entendido. ¿Y qué tiene que ver? O sea, nos llamamos Radio Centro de Deportes, ¿no? Deporte y felicidad. Hacemos un análisis de fútbol, de fútbol cancha. O sea, yo no sabía que hablábamos de que, ah, está feliz Carlos Vela. Mándele un abrazo, por favor, porque es bien feliz con su familia. ¿Cuál es el debate, Enrique? Tenemos que rescatar a Carlos Vela. ¿Rescatar de cómo? Tenemos que rescatarlo. ¿De dónde? Tenemos que rescatarlo. ¿Obligarlo o rescatarlo? No, déjame entender cuál es el centro del debate. ¿Tenemos que rescatarlo para fines de selección mexicana? ¿Eso es? Para fines incluso de que todavía le alcanza para jugar en Europa a un nivel tremendo, porque hoy la madurez futbolística que tiene Carlos Vela está para romperla, ¿eh? Estuvo la oportunidad del Barcelona. El Barcelona sí se acercó a preguntar, él quería, y Barcelona terminó decantándose por Boateng, que me parece hoy un error a todas luces después de lo que hizo Carlos Vela. Ahí está uno de los temas prioritarios, ¿eh? Pero fue Barcelona el que no quiso. Carlos Vela dijo, ok, me interesa, vamos a escuchar, vamos. Pero al final se terminaron decantando por el otro. O sea, una oportunidad de estar en Europa tenía... ¿Y tiene? ¿Y por qué está desperdiciado en la MLS? Él quiere estar ahí. Es que es el tema, o sea, por eso no entiendo cuál es el debate. Rescatar a Carlos Vela, no creo que necesitemos rescatarlo. Él está pleno, está feliz, está jugando su mejor fútbol. Claro, ante otra calidad de rivales, sí. Ya jugó en Europa, no la rompió en Europa. También hay que decirlo, fue un buen jugador en la Real Sociedad. Entonces, no más, no la rompió, no se convirtió en el fenómeno de la liga, no se lo arrebataron los clubes. Es un grandísimo jugador que siente que su estado natural es en donde está hoy. Rescatarlo como para qué o... Es un jugador que dijo, ya no quiero Europa, no me interesa la selección mexicana y está en el justo derecho de decir... Bueno, entonces, con esto que estás diciendo, Miguel, entonces, ayúdame a dimensionarlo. ¿En dónde está parado Carlos Vela? Solamente en un gran jugador de la MLS. ¿Tantán se acabó? Porque ayer el gol de Carlos Vela, uno de los debates que exige también esta conversación, y aunque ustedes la quieran pasar por lado porque está feliz, porque ustedes son doctor corazón, o sea, me siento con doctor Phil ahí, señor, no sé, me engañó mi esposa, ayúdame a entender por qué me siento tan mal. Hoy solamente les pregunto, ¿Carlos Vela es el mejor futbolista que tiene México, sí o no? No, es que, a ver, tomando en cuenta la calidad de los rivales. ¿Está? ¿Está bueno? ¿El mejor de México? ¿El mejor mexicano sí? No, no, yo tampoco. Pero el gran tema es que como analistas, periodistas, comentaristas, reporteros, hoy queremos sacar esos complejos con Carlos Vela de verlo en el Barcelona. Él quiere estar ahí y punto. Él es feliz ahí y ese es un punto importante. Es un concepto individual. Si él es feliz ahí, no lo sabemos, pareciera que sí. El día que haga esta jugada en el Barcelona. Las hizo en el Arsenal, Carlos, muy chavito, cuando jugaba por la banda izquierda. Sí, pero no a este nivel. Bueno, Enrique, ¿pero tú crees que se equivocaron todos los visores, los entrenadores, los buscatalentos en Europa? ¿Tú crees que todos estaban? Claro que hay un tiempo de madurez, un proceso de madurez por el que ha pasado Carlos Vela, que lo tiene hoy convertido en este jugadorazo. Si tú me dices, ¿a quién le doy más valor? Lo que, y no se trata de competir, pero creo que tiene más valor lo que ha hecho hoy Raúl Jiménez que lo que está haciendo Carlos Vela. No es una competencia, pero me preguntas, ¿cuál es el mejor jugador mexicano hoy? Yo te digo, para mí es Raúl Jiménez. Ah, bueno, entonces fíjate aquí, entonces fíjate, Radio Centro de Portes, ve a Miguel Urza, desmitificando el tema de que Carlos Vela es el mejor futbolista mexicano, el más talentoso. ¿Pero quién dice que es el mejor? Ayer con el gol, ayer estamos todos vueltos locos de que es el mejor futbolista que hay. Solo porque no es el mejor del... No, pero no es el gol, Carlos, tampoco nos hagamos como... ¿Por qué estamos hablando de Vela? Sí, ¿de qué estamos hablando? Puedes meter el mejor gol y no te hace el mejor futbolista, puedes meter el mejor gol y ganar el Puskas y estar lejos de ser el mejor gol. Pero no solo es el mejor gol, Nacho, ¿cuántos veinticuatro goles son los que lleva? O veintisiete ya, se está comiendo una liga, no es un gol, el gol suele ganar el año que lleva en la MLS. Responde tu pregunta, ¿quién es el mejor jugador hoy de México? Para mí, Carlos Vela. Ah, de acuerdo. Para mí, Carlos Vela. No quiere decir que para los demás lo sea. Esta Raúl Jiménez es más, el Chucky Lozano va a saber cómo la va a romper en el Napoli, vamos a seguir hablando más del Chucky Lozano y del futuro de este jugador. Que esté más mediapisada en otras ligas es cierto, pero que la MLS va en camino a ser una de las grandes ligas con el paso de los años, la construyen los gringos. Con el paso de muchísimos años. Yo creo que ya están más cerca. Yo creo que ya están a cinco años, a cinco años de ser una de las mejores ligas del mundo. No, del mundo no. Del mundo no, pero sí va a ser una liga que le va a competir a la mexicana en calidad. A la mexicana sí. En calidad. En lo deportivo, a lo mejor en cinco años. En lo deportivo están mucho más lejos. En el mercado o en el negocio, bueno, ya están arriba de la liga mexicana. O sea, y por eso es que se acaban de inventar los torneos estos para competir con la MLS. Pero en lo deportivo todavía les falta mucho. Parece que lo vemos como muy cerca, ¿no? A ver. No nos podemos cambiar por un gol. No, a ver, Carlos Vela es mejor que André Pierre Guiñac. Carlos Vela, ¿qué? Es mejor que André Pierre Guiñac. Sí. Para mí sí. Sí. Para mí no. Para mí no. No es mejor futbolista que André Pierre Guiñac. Para mí no. Para mí no. O sea, André Pierre Guiñac en la MLS llevaría treinta y ocho goles. Llevaría cuarenta y cuatro. Guiñac en la MLS llevaría cuarenta y cuatro goles. Para que me entiendas, o cincuenta vaya. Muy por encima de Carlos Vela para mi gusto. Yo entiendo que. Es cuestión de gustos. Es cuestión de gustos. Y es un acto de fe creer. Yo creo que llevaría veinte, cuarenta, cincuenta goles. Pero que hoy Carlos Vela lo traslapamos al fútbol mexicano en Chivas Cruz Azul sería la máxima figura por encima de Guiñac por encima de los que quieran. Carlos Vela sería la gran figura. ¿Quién sabe? ¿En México? En México sí. Bueno, entonces Memo Chava es la gran figura del fútbol mexicano. Competiría con Memo. Se darían un tiro. O sea, hoy Guiñac tiene decisiones diferentes. Sí, claro. Pero hablo de figura. El tema de penetración de mercado, de idolatría, estoy de acuerdo, ¿no? Claro que van a competir. Pero yo, es que yo dejaría a Carlos Vela donde está. O sea, ¿por qué proyectó? Cuando estaba en el Arsenal, no hombre, es que debería de jugar, debería ser titular. Cuando estaba en la Real Sociedad, no hombre, es que lo deberían de buscar. Siempre hemos tratado de proyectar más con Carlos Vela y él nos ha enseñado que donde está, está contento y que donde estuvo no pudo dar más. Esa es la realidad. Ya lo demás, bueno, pues son este jueguitos mentales en los que me parece una pérdida de tiempo caer, ¿no? Yo también coincido con Miguel. Es una decisión personal. Si me gusta el reggaetón, pues me gusta el reggaetón a mí. No tiene que gustarle a los demás. Tienen que gustar la ópera. O sea, la ópera, no. Es que la ópera no. Nocho, perdón, pero qué daño a veces te haces al debate. ¿Por qué? O sea, ahora compararlo con reggaetón, no sé si es igual. O sea, al final de cuentas, es una decisión. Es cuestión de gustos y si te gusta el reggaetón o la banda. Es igual. Enrique Beas quiere ver a Carlos Vela y las chivas. Eso es lo que quiere. Eso sí. Yo abiertamente quiero terminar el debate ahí. Qué bueno que me pones ese tema. Como me decía Carlos, ¿por qué no respondes tú? Hoy lo único que a mí me encantaría es rescatar a este futbolista más allá de su tema sentimental y emocional. No en chivas. Rescatemos a Guli Peña. Ahí sí rescatémoslo. No utilices la palabra. Sí, por Dios. Hoy un futbolista con estas condiciones que sí está más maduro que nunca, yo creo que la paternidad le cayó muy bien como un servidor. De hecho, son 15 días de diferencia las que tienen nuestros hijos. ¿En serio? Yo creo que... Nachos, en serio, hay una madurez en su casa. ¿Y por qué no tienes la madurez de Vela? ¿Y por qué no metes goles como Vela? Hay que rescatar a Vela. ¿Por qué no metes goles como los de Vela, Enrique, joder? Y yo lo que digo es, si a este Carlos Maduro lo pones en otra oportunidad de un equipo de Europa League, lo va a seguir haciendo, va a estirar la liga y vamos a poder llegar al mundial con el mejor futbolista de todos los tiempos mexicano. Estás debatiendo sobre un hubiera, vamos a debatir algo que es real. Por eso es que es a partir de lo real, Miguel, porque la está rompiendo en el MLS. O sea, a lo que voy es, ¿qué pasaría si Carlos Vela hoy porta la 10 en el Barcelona? No la porta, punto. Y ya estuvo y no pudo. A mí lo que sí me parece un tema interesante es qué tanto debes de negociar, de recular, de meter mano izquierda, de tratar de convencer, de tener una charla más con Carlos Vela en términos de selección. Eso sí es factible, eso sí es negociable, ¿no?